Y nos vamos, nos vamos con otro éxito más Éxitos de Frame Show, por ahí quedaron grabados en aquellos tiempos Vuelven a sanar para ustedes mi gente, porque ustedes lo piden Nosotros nos lo complacemos nada más Caminos diferentes, otras que te quiero mirar Y así, diariamente, otros suelos podré cruzar Vagamundo, me dicen hacerte pasar Vagamundo, me juzgan por caminar Vagamundo, he sido mi pena Vagamundo, yo soy feliz Amigo de las estrellas Ellas se me han ido a mí A nadie yo le interesa A nadie le puedo importar Me quedé solo en el mundo Mi destino es caminar Vagamundo, me dicen hacerte pasar Vagamundo, me juzgan por caminar 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 A nadie yo le intereso, a nadie me puede importar, me quedo solo en el mundo, mi destino es caminar. Vagabundo, vencer la gente a pasar, vagabundo, me juzgan por caminar. Vagabundo, vencer la gente a pasar, vagabundo, me juzgan por caminar. Vagabundo, vencer la gente a pasar, vagabundo, vencer la gente a pasar, vagabundo, vencer la gente a pasar. ¡Vagabundo, vencer la gente a pasar! ¡Vagabundo, vencer la gente a pasar! Gracias.